Hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal INE HT25. Como pueden ver, me encuentro en mi estudio ya que ya recesé de Italia. A estas alturas ustedes ya lo saben, pero este es el primer video que grabo aquí en mi estudio luego de un viaje muy bonito al lado de mi esposo. Y este video es para mostrarles las cositas que me llegaron de skin care. En primer lugar tenemos Good Molecules que me envió uno de sus últimos productos. Esta caja me llegó antes que viajar a Italia, así que más o menos me llegó hace un mes, pero ya no la pude grabar ni me la pude llevar a Italia porque pensé que no iba a tener buena iluminación y fue cierto. Y todo lo que es cuidado de piel me gusta que lo vean así bien para que puedan ver cómo trabaja el producto. Esta cajita que no tiene nombre, pero que en la parte de atrás dice frágil porque vienen líquidos. Son unos productos nuevos de L'Oreal que Influencer me envió. Ustedes los que me siguen en redes sociales saben qué es Influencer porque creo que esta es la primera vez que hago un video en el cual incluyo un producto de Influencer. Influencer es una aplicación para el celular en la cual uno puede dejar reviews y reviews, reseñas u opiniones de distintos productos que uno haya utilizado. Y si uno deja cierta cantidad de reseñas, los de Influencer te mandan un correo donde te precalifican, te hacen varias preguntas y luego de eso si calificas, al final te envían un producto para que hagas reviews. Básicamente es como un intercambio, tú haces reviews de algo, las opiniones de productos que has usado y ellos te envían productos para que sigas probando. Obviamente la honestidad de la reseña de cada producto depende de cada uno. Las reseñas que yo hago de cualquier producto son 100% honestas y no significa que por dejar reviews siempre te van a enviar estas cajitas. De cuando en cuando me llegan los correos, esto ya lo expliqué todo en Instagram porque ahí es donde siempre pongo las fotos cuando me han llegado porque esta creo que es la tercera cajita que me llega en Influencer pero nunca había coincidido como para mostrarlo en un video así que se los estoy explicando. De cuando en cuando me llegan los correos para llenar la información donde me están precalificando pero no siempre te llegan a enviar el paquetito. Son como una especie de campañas que hacen. No a todos les llegan las campañas por dejar reviews. Entonces este sí me llegó, sí me salió en la aplicación que son productos de cuidado de piel de la marca L'Oreal. Productos relativamente nuevos porque busqué en la página web y encontré estos productos pero otros más. Así que no sé cuál es más nuevo pero estos productos no los conocía así que estoy muy ansiosa por probarlos. En cuanto a Good Molecules, ustedes ya saben ya he hablado de esta marca varias veces aquí en el canal. Ellos me envían sus productos a modo de PR por lo cual estoy muy agradecida. Siempre les hago las reseñas y el cambio que ustedes ven en mi rostro chicos básicamente y en su mayoría se debe a esta marca ya que tengo casi toda una colección completa de Good Molecules y lo utilizo constantemente y los que me siguen en mis inepillamadas que son en vivos que hago en Instagram sabrán que siempre los voy utilizando ya que hacemos las inepillamadas o los en vivos de noche cuando salgo de la ducha y me estoy colocando mis cremas y siempre ven que utilizo Good Molecules entre otras cremas y he notado un cambio bien notorio en mi piel así que estoy muy agradecida que me lleguen estos productos porque en verdad para mi tipo de piel que es mixta grasa yo tengo 32 años así que con esos datos para lo que es mi tipo de piel esto me funciona a mí personalmente me funciona muy bien así que sin más que decir empecemos con este video y abramos estas cajitas ok chicos empecemos entonces con la cajita de Good Molecules para ver cuál es este producto que ellos me han enleado dice never tested on animals nunca son testeados en animales esto es cruelty free otro motivo por el cual me gusta bastante bastante esta marca de cuidado de piel y oh miren cómo se ve esto ok básicamente chicos cada cajita tiene una temática y siempre la temática se ve dentro de la caja estas cajitas las estoy reutilizando o reciclando a modo de decoración ya que lo que hago es abrirlas y las vuelvo a armar de revés cosa que se ve esta parte porque cada cajita es diferente por dentro tengo varias varias y me gusta bastante cómo se ve a modo de decoración como podemos ver dice imagine imagina y lo que vemos aquí es algo que es una problemática a nivel mundial que es la basura y lo que dice aquí dice a world without plastic un mundo sin plástico este es el producto nuevo de Good Molecules que se llama rose water daily cleansing gel es un gel limpiador diario de agua de rosas dejando a un lado el producto chicos este mensaje es muy importante aquí está el papel que se utiliza para proteger el producto y la temática de este producto como podemos ver es básicamente tratar de crear un mundo sin plástico ya que pues el plástico da mucha contaminación pero nuevamente esto no es algo que se pueda solucionar la noche y la mañana y pues simplemente queda esforzarse y poner su granito de arena para evitar o contaminar lo menos que podamos y pues esta es la temática de la cajita me parece súper súper bueno que distintas empresas estén animando a esto al tema de evitar la contaminación o hacer lo posible por no contaminar tanto y este es el gel y está bien pesantito chicos porque tengo entendido que esto nuevamente como el mismo nombre lo dice no es plástico sino es como el producto anterior que ellos me enviaron que se los mostré en redes sociales pero no fue en video aquí en youtube pero igual les quiero mostrar anterior a este producto me llegó este otro es un serum corrector ayuda a que la piel esté uniforme ayuda con la hiperpigmentación yo en sí nunca he tenido hiperpigmentación pero lo he estado utilizando seguido sobre todo ahora que estuve en italia me llevé a propósito solo este serum con un aceite de colágeno y mis cremas pero me llevé solamente este serum para sí o sí probarlo he estado en italia más o menos tres semanas y en todo ese tiempo no es que use cremas todas las noches es lo más correcto pero no les voy a mentir a veces no lo hago me olvido me lavo la cara y ya está pero lo he usado bien seguido y sí noto sí noto que mi piel se ve más pareja que antes pero no es que sea un cambio demasiado notorio porque nuevamente mi piel nunca ha tenido la hiperpigmentación como otras pieles tienen entonces alguien con hiperpigmentación que utilice esto tal vez podría ser más notorio el cambio yo siento que mi piel está más uniforme sí ya estaba uniforme antes desde que empecé a utilizar todo de Good Molecules chicos no les voy a mentir soy honesta para mi tipo de piel esto me ha ayudado la marca me ayuda lo cual no quiere decir que va a ayudar a todos los tipos de piel y nuevamente por eso les digo qué tipo de piel yo tengo piel grasa mixta y yo tengo 32 años así que con esas características si estás por ahí puede ser que también te sirvan los productos ahora sí vayamos con este gel limpiador de agua de rosas como pueden ver chicos así es la cajita en la parte de aquí por ejemplo dice el agua de rosas es alto en antioxidantes y ayuda a mantener un tono de piel brillante un tono de piel radiante en la parte de aquí atrás se pueden ver las direcciones básicamente como cualquier gel limpiador dice lo mismo también menciona que debemos evitar el área de los ojos como menciona aquí en esta pequeña imagen se puede utilizar tanto de día como de noche y desde el producto anterior se puede ver aquí que ellos están utilizando esta frase de nada de esconder sobre la lista de ingredientes con los cuales ellos elaboran sus productos desde el producto anterior que les mostré están utilizando esta modalidad de mostrar los ingredientes para que uno sepa exactamente qué se está colocando en la piel lo cual también me parece importante y dentro de todo algo honesto ok chicos es de esta forma aquí está y oh oh el grandecito y al igual que el producto anterior estos envases son de vidrio justamente para ayudar a evitar el consumo de plástico me parece excelente que sean de vidrio y este es el producto chicos tiene muy buen tamaño en la parte de aquí atrás nuevamente está la forma como uno debe aplicarlo en la parte de aquí tiene el nombre nuevamente y en la parte de aquí dice un limpiador gentil para balancear y dar brillo a la piel este entonces es el gel limpiador como les digo es buen tamaño está pesante también por lo que es de vidrio pero tiene buen tamaño miren solamente esta es la base o sea que de acá a acá llenecito es el producto esto es lo que me vino chicos entonces en Good Molecule vamos a pasar a la siguiente cajita ok vamos a tener cuidado uy rayé la cajita sin querer ok como pueden ver aquí está L'Oreal Revitalift para alzar todo y dice los últimos productos de cuidado de piel anti edad que estabas esperando productos poderosos resultados visibles ok aquí dice nuevamente L'Oreal L'Oreal y en la parte de aquí dice influencer y esta es chicos la aplicación pueden buscarla en Instagram ahí asumo que está el link para que puedan ir registrarse descargar la aplicación y empezar a dejar reviews para que reciban productos así a modo de intercambio no siempre se van a enviar pero de hecho que te van a enviar una que otra vez por uno dejar reviews y si lo hacen chicos sean honestos dejen sus reviews con la mayor honestidad del caso que las personas seguían de reviews para comprar o no comprar los tipos de productos así que ante todo seamos honestos cuando dejemos una opinión sobre cierto producto y vamos a ver los productos que ellos me enviaron junto con influencer dice launch the app la aplicación raise your voice alza la voz dejando el comentario luego dice show the world es decir comparte tu opinión y luego dice por favor recíclame odio vamos a reciclar todas estas cajitas viene de esta forma oh my god eso era lo que estaba esperando ok me han llegado chicos dos productos estaba viendo algunas reseñas en en influencer y algunos decían que les había llegado solamente uno de estos dos productos no ambos pero aparentemente a mi me llegó los dos que emoción vamos a ver que es lo que me llegó en estas hojitas de información y acá nuevamente habla acerca de lo que es la aplicación de influencer dejar la opinión sobre el producto porque cuando te llegan estos productos tienes que cumplir ciertos requisitos que es subir una foto en redes sociales esas fotos las de los productos las voy a subir en instagram etiquetarlos y mencionar que te están enviando esos productos en intercambio por dejar reseñas nuevamente chicos hay que ser siempre honestos en todo lo que pongamos en redes sociales sobre todas las personas que hacemos contenido porque hay personas que creen en lo que estamos diciendo así que tenemos esa responsabilidad para con ellos aquí está chicos la información la explicación para utilizar ambos productos el primero de ellos es este es un gel limpiador ok tenemos dos geles limpiadores no voy a poder utilizar ambos así que vamos a ver cuál utilizamos al final el primero que me llegó oh my god ok lo que me llegó es este gel limpiador revitalif de l'oreal y según la información de este producto dice que tiene 3.5 de puro glicolic el ácido glicolic limpiador remueve impurezas las grasitas y también remueve maquillaje ayuda a que la piel se vea más brillante más suave y ayuda a minimizar la apariencia de los poros oh my god todo lo que sea poros bienvenido sea nuevamente porque mi piel está sana dentro de todo es una piel sana porque me la cuido no bastante bastante pero si me la cuido bien o me esfuerzo en cuidarme la piel pero si tengo poritos abiertos en esta zona esta zona de aquí siempre tengo poros abiertos así que todo lo que sea para poros bienvenido sea pues dice que es su producto nuevo que no tiene fragancia así que se ve muy muy interesante y en la parte de aquí atrás pues brinda más información en la parte de aquí menciona que es excelente para utilizarlo antes de un serum te ayuda a preparar la piel para luego colocar el serum cual serum pues este serum que también me llegó de l'oreal parís ok dejamos entonces de un lado el gel limpiador y lo que tenemos aquí es este serum oh my god este serum de retinol puro hace tiempo que estoy que busco un serum que tenga retinol porque el retinol es muy bueno y sobre todo retinol se utiliza de noche me iba a comprar uno que salió de la marca olay que es otra marca que también me encanta en cuanto a cuidado de piel que sacaron un serum también de retinol y estaba por comprarlo pero luego me avisaron de la campaña de esta campaña de l'oreal en el cual posiblemente me iba a llegar esto posiblemente así que es una sorpresa muy grata que si me hayan llegado ambos productos ok esta es la misma línea Revitalift intensivo es un serum es un serum de noche con retinol puro y en la parte de aquí dice tiene 0.3% de retinol puro dice que reduce visiblemente las arruguitas profundas y que ayuda a que la piel esté más suave ok promete bastante en la parte de aquí hay información extra en la parte de acá también hay más información dice que es para todo tipo de piel se absorbe rápido no bloquea los poros y para aplicarlo tiene que ser de 2 a 3 gotitas en la piel limpia seca en la noche antes de echar la crema porque si primero uno se lava el rostro te colocas el serum que es la vitamina pura o es el líquido o lo que sea pero es un concentrado te lo pones en la piel y luego ya te pones tu crema hidratante tu contorno de ojos y ya aquí por ejemplo dice hay una pequeña un papelito que lo han agregado donde da una otra indicación que dice que la retinol puede ocasionar al inicio que la piel se vea un poquito roja o que reseque un poquito la piel porque si es un retinol intenso y si uno nunca usado retinol como es mi caso capaz se te pone un poquito así se te reseca la piel o se te pone media rojita y es importante porque en la parte de aquí atrás también sigue con esta información y dice tu piel va a necesitar tiempo para que se acostumbre a este ingrediente poderoso por eso es importante introducirlo de una forma gradual y dice semana uno utilizar dos veces por semana oh ok semana dos utilizarlo de vez en cuando y semana tres usarlo en la noche según la piel lo pueda tolerar es normal que se experimente algún inicio de enrojecimiento resequedad de la piel mientras que uno esté utilizando este retinol y si pasa dejar de usarlo por unos días y luego ya usarlo frecuentemente si la irritación es severa o uno desarrolla cierta condición en la piel es mejor dejar de usarlo e ir a un doctor oh my god ya me dio miedo utilizar este retinol ok mi piel no es que sea así sensible sensible chicos creo que solamente una vez me ha dado una alergia aquí en el rostro justo antes de mi viaje en crucero del año pasado justo íbamos a la playa estaba como que oh my god tenía full bloqueador el sombrero gigante y todo pero me dio una especie así como mini granitos así bastante 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 no sé nunca supe de qué nunca me volví a dar eso pero mi piel no es que sea sensible por eso es que de una u otra forma yo me doy el lujo de probar cosas nuevas en cuanto a cuidado de piel lo cual no siempre es recomendable que uses distintos productos porque a veces la piel reacciona y reacciona mal gracias a dios mi piel no es así entonces pruebo distintos tipos de productos diferentes marcas diferentes ingredientes y en este momento no me ha pasado nada pero siempre tiro para ciertas marcas que ya sé que me sirven básicamente cuando uso productos diferentes es porque me los han enviado entonces los pruebo para ver qué tal son y hacerles reseñas vamos a abrir este retinol oh my god entonces sí es poderoso chicos wow ojalá que no me no me afecte mucho ok ok oh que lindo se ve aquí está entonces y dice night serum pure retinol en la parte de aquí atrás nuevamente aparece como uno debe utilizarlo oh todo es de vidrio el envase también es de vidrio ok chicos entonces estos son mis tres nuevos productos de cuidado de piel sin más que decir ahora sí vamos a utilizarlos vamos a acercar un poquito más la cámara para que puedan apreciar mejor todo y ahora sí vamos a humedecer el rostro si gotea no hay ningún problema porque por eso pongo la bata ok una vez que tengo el rostro ya húmedo lo que vamos a hacer es colocar este gel de l'oreal ok si está abierto pensé que tenía algún seguro no no tenía nada y voy a utilizar este cepillito que es ya me olvidé cuál es el nombre de esto es como si fuese plástico pero es súper súper delicado con la piel quiero que lo vean ven es bien bien delicado con la piel chicos no es que me la maltrate ni nada por el estilo es bien bien gentil pero me gusta utilizarlo porque siento que ayuda a limpiar más la piel siempre lo humedezco y ahora sí vamos a colocar el producto un poquito nada más y ahora sí ok no gusta tanta espuma así que vamos a poner un poquito de agua dice que es libre de fragancia pero siento un olor como mentita bien bien refrescante el olor ok chicos siento el rostro fresco y siento nuevamente como esta sensación de menta que se siente así bien bien friecito el rostro no tiene ningún olor ok voy al baño a enjuagarme otra vez porque el agüita de acá ya se puso media jabonosa y no siento que esté completamente enjuagado mi rostro así que me enjuago y regreso un instante ok chicos ya me enjuagué muy bien el rostro enjuago en el baño y siento que mi piel oh my god siento mi piel super limpia es decir oh wow ok la siento muy 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 limpia chicos siento que se ve más tersa la siento super fresca siento como si mi piel estuviese respirando no sé como cuando comen un caramelo de menta y sienten ese frío no sé cómo explicarlo ya así siento mi rostro en este instante ok chicos en este instante no creo que lo más adecuado sea colocarme este producto de Wood Molecules porque mi rostro en sí ya está limpio ahora esto siento que lo dejo demasiado limpio siento que mis poros están no sé respirando no sé siento mi piel super fresca la siento así como menta no sé entonces no sería justo utilizar esto porque mi piel va a estar aún más limpia pero no voy a tener la experiencia de que de cómo se siente la piel después de usar esto porque ya está limpia mi piel espero que se pueda entender lo que les estoy diciendo así que no sería justo para este gel que lo utilice después de ver después de ya haber utilizado otro gel entonces no voy a utilizar esto lo voy a dejar a un lado y les voy a hacer un video posterior utilizando productos de cuidado de piel de Good Molecules aprovechando que tengo este producto nuevo y tengo otros más hagamos un video de skin care solo con Good Molecules y allí voy a utilizar este producto no dudo que sea un buen producto ya que toda la línea de Good Molecules me ha gustado en cuanto a limpiadores tengo un jabón de Good Molecules que es para limpieza y que también me deja la piel muy bien así que este agua de rosas estoy segura que también me va a ir bien pero no siento que sea justo para la marca que lo utilice ahora cuando ya utilice un limpiador y mi piel ya en sí está limpia ok chicos lo que tocaría ahora es utilizar este serum de L'Oreal estoy un poquito nerviosa porque es serum de retinol lo voy a utilizar así como menciona en la cajita según la cajita dice que hay que ponerle de dos a tres gotitas y voy a hacer eso porque mi piel no es que sea sensible pero tampoco me quiero arriesgar y que tenga una reacción negativa en la piel estoy nerviosa ok no dice agitar pero por si acaso vamos a agitarlo dos a tres gotitas oh my god estoy nerviosa una gotita así dos tres ok solamente estas tres gotitas una vez ya con las gotitas y con mis manos súper súper limpias vamos a golpecitos aquí aquí como para extender la la cremita el serum y bueno por lo mismo que me he puesto bien poquito pues se absorbe rápido hago pequeños golpecitos como para que se impregne mejor ok ok chicos entonces así es como queda la piel la siento limpia siento el serum en mi piel es decir siento como si hubiese algo que está haciendo que mi piel esté así como que más alzadita pero asumo que es porque recién me lo he colocado aún no se absorbe al 100% en mi piel pero no sabría qué más decirles se siente bien no siento que me pique la piel o que alguna reacción instantánea no tengo a veces cuando uno utiliza un producto nuevo la piel te comienza a picar en ese momento no no siento ningún escosor no me pica no nada lo siento siento la piel absolutamente normal la siento bien limpia así siento la siento un poquito como que estirada no sé por qué pero la siento así y estos productos tengo que seguir utilizándolos les voy a dejar un pequeño clip al final con los resultados de cómo me sentí mañana pero estos son los productos que me llegaron nuevos de L'Oreal gracias a Influencer muchísimas gracias por haberme enviado estos productos estaré dejando los reviews en la en la aplicación de cada producto ahora que los he utilizado subiré unas fotitos de esto a redes sociales que es lo que me pide Influencer y que igual lo haría porque pues les quiero siempre compartir cada cosa nueva que utilizo si me funciona puede ser que también les funcione a ustedes les voy a estar también haciendo un video utilizando los productos nuevos de Good Molecules junto con los demás productos de Good Molecules para que también podamos ver este producto en acción recuerden que nada de esto te va a traer un resultado de la noche a la mañana aunque con los limpiadores de una u otra forma sí porque en el momento vas a notar si tu piel se siente limpia o no se siente limpia con ese limpiador sentí que me limpió hasta el alma porque mi piel sentía que estaba respirando al 100% y se sentía un heladito así como menta en la piel así que me gustó bastante chicos este fue el video del día de hoy con los productos que me enviaron gracias influencer y L'Oreal gracias Good Molecules yo feliz de utilizar cosas nuevas de producto de piel feliz de cuidar mi piel de la forma como lo hago sé que aún me falta más cosas por aprender pero mi piel está sana me siento feliz y tengo toda la confianza del mundo para salir en cámaras sin nada de maquillaje porque me siento muy bien y muy orgullosa de cómo estoy cuidando mi piel pero bueno chicos este fue el video del día de hoy espero que les haya gustado si han usado alguno de esos productos ya déjenmelo saber aquí abajito en la sección de comentarios con sus demás apreciaciones sobre este video y las fotos de esos productos ya las estarán viendo en mis redes sociales no olviden seguirme allí también para cualquier actualización les voy a dejar el clip del día siguiente de hoy que estoy grabando este video para ver cómo amaneció mi piel y con eso ya cerraríamos este video ok chicos ya es de mañana y si así amanezco solamente me lavé la cara bien rápido porque despierto así con grasita que es como creo que la gente normalmente despierta así con la cara un poco grasosita de las cremas de la noche anterior les cuento que el día de ayer ya en la noche antes de dormir decidí volverme a lavar el rostro y volví a utilizar el retinol estaba con duda porque dije bueno ahí decía usarlo dos veces por semana no dos veces al día pero habían pasado algunas horas después que grabé el video y ya no sentía como que el producto mucho en mi piel y pues debido que durante esas horas desde el momento que me puse retinol hasta la noche no vi ninguna reacción negativa en la piel escosor nada enrojecimiento no vi nada así que dije ok vamos a arriesgarnos me volví a lavar el rostro con el jabón de L'Oreal utilicé retinol igual la misma cantidad que vieron que hice en el video y mi piel ha amanecido muy bien o sea ha amanecido normal bien normal no es que es una piel totalmente nueva nada por el estilo simplemente amaneció bien se ha sentido bien se ha sentido suave y pues simplemente es cuestión de seguir utilizándola y de acá a unas semanas ya asumo que veré cierto cambio para poder decir si el serum es bueno o no ningún serum es malo todos básicamente todos lo mínimo que van a hacer es hidratar tu piel ya después de hacer más cosas que prometen de las arrugas las líneas de expresión y todo puede ser que cumplan puede ser que no para que te va a hidratar el rostro te lo va a hidratar así que ya en las siguientes semanas en historias en instagram en redes sociales les estaré haciendo saber cómo me está yendo pero si hubo alguna reacción negativa en los siguientes días si se los voy a avisar por redes sociales más que todo sobre todo en instagram cuando hacemos las historias que es algo casual algo diario ahí les estaré avisando cualquier cosa cualquier duda que tengan chicos me los pueden dejar en los comentarios aquí o también me pueden dejar los comentarios en redes sociales saben que siempre estoy atenta a los comentarios suyos para poder responderlos pero bueno este sería entonces el review completo yo los veo hasta un siguiente video bye